Fomento, la perestroika en Estados Unidos. Hace rato que queríamos hablar con él. El gran gusto de saludarlo. Walter, profesor Jorge Chamorro, ¿cómo anda? Jorge, siempre un gusto poder dialogar con vos. Un gusto estar acá en la radio. Igualmente, igualmente. Bueno, querías una pregunta. Nos quedan 15 minutos y quiero aprovecharte al máximo porque con Walter Formento en realidad da para traerlo acá y hablar una hora entera. Pero la actualidad nos come, Walter, la actualidad política nos está comiendo. La pregunta es, ¿en qué medida en Latinoamérica, pero vamos a ir primero por lo específico, en Argentina, la disputa hegemónica o no de Estados Unidos y su guerra con China juegan en estas elecciones en la Argentina? Bueno, esa disputa juega en Argentina como juega en Brasil y jugó en las elecciones en Brasil, en Colombia, en Venezuela, en México, de diferente modo en México, porque hay un matiz, pero juegan. Estos grandes actores juegan en todos los cuadraditos del tablero mundial. Entonces, juegan. Y si la pregunta es, ¿cómo juegan? Bueno, esa fractura que existe en Estados Unidos, que vos lo comentaste en relación al libro de la perestroika en Estados Unidos, el sector de los... de esa oligarquía financiera globalista que domina la city financiera de Nueva York y de San Francisco, que hoy perdió, es decir, que hace aproximadamente unos seis meses perdió el control de la Reserva Federal por primera vez después del 2001-2008, ¿no? El 2008 se hizo con ese control y acaba de perderlo hace aproximadamente seis meses. Es decir, la banca comercial que se corresponde con el otro gran actor, es decir, el continentalismo o americanismo norteamericano, es decir, en Estados Unidos, que está expresado por Texas, por Florida, Oklahoma, logró recuperar el control de la Reserva Federal. Y eso está en el marco de lo que se manifestó, como la crisis de los bancos en Estados Unidos. Bueno, estos dos actores, estos dos actores jugaron, juegan en Argentina, por ejemplo, en el, digamos, en Juntos por el Cambio, los dos están presentes, los dos están presentes. Este... y la interna de Juntos por el Cambio, en cierta manera, tiene además el condimento específico de lo internacional, en esa confrontación que se expresa entre este... Bullrich y la RETA, la RETA Macri, ¿no? Que es ahí donde se expresa, digamos, específicamente los dos grandes sectores de la crisis y del poder en Estados Unidos, que recorren toda Latinoamérica y el Caribe. Perdón, Walter, para que quede bien claro para la audiencia y para mí. ¿Es correcto inferir, por lo que vos decís y lo escribís en tus libros, que el continentanismo nacionalista, que para el gran público tuvo más o menos un corifeo en Donald Trump, referencia acá en Bullrich y el globalismo en Rodríguez la RETA, ¿eso es correcto o está equivocado? Eso es correcto, eso es así. Así se manifiesta. Es decir, el Comando Sur, en lo específico, respalda las figuras que siguen a Patricia Bullrich y todo lo que tiene que ver con la OTAN y con los fondos financieros globales que tienen centro en Davos, a la RETA y también a Macri. Lo que pasa es que después hay una pequeña contradicción ahí entre Macri y la RETA que tiene que ver con que Macri además tiene su propio recorrido en China, ¿no? A partir del Grupo SOCMA. Entonces, Tiene contradicciones. Claro, Grupo SOCMA que tiene presencia también en Brasil, pero particularmente los grandes acuerdos y hoy que maneja específicamente la hermana de Mauricio, que es la que lleva el Grupo SOCMA adelante, creo yo, internacional, por lo que he estudiado. Entonces, las características, digamos, lo bueno de entender, digamos, los grandes partidos internacionales te permite avanzar en la comprensión de la interna de los partidos políticos a nivel nacional y regional. Y cómo lo, en el Frente de Todos, Unión por la Patria para estar allornados ahora, último minuto, ¿esto también juega y cómo lo referenciarías? Bueno, en el Frente de Todos, la presencia de los actores globales, es decir, Vavos, tiene un lugar, así como lo tienen Junto por el Cambio, también tiene presencia en el Frente de Todos o Juntos por la Patria o Unidos por la Patria, porque es tan nuevo que no lo tengo, tiene una presencia importante porque la tiene desde el 2001, desde antes, pero particularmente desde ese 1999-2001. Es decir, vos podrías decir que todo lo que fue el corralito y la crisis bancaria en Argentina, que de alguna manera marcó 1999-2001 y el corralito de Cavallo, bueno, es el enfrentamiento entre las dos líneas de capital financiero que recorren los dos partidos, pero digo, aquello que fue el 2001 y Cavallo cerrando los bancos, Cavallo es un hombre de globalismo. Entonces, ese sector tiene un peso específico importante, que ahora no me, digamos, lo que yo llamaba antes el Frente de Todos. Sí, sí, Unión por la Patria. Unión por la Patria. Exacto. Yo te digo, recién para, hablamos con Gabriel Mariotto, el de Soberano, de Amado Boudou, Alicia Castro. Sí, lo conozco. Bueno, Mariotto dice que Massa es el hombre precisamente de esos sectores. Lo dijo así, explícitamente. ¿Vos coincidís? Es así, Massa, además por sus vínculos históricos con los sectores de los bancos provinciales privatizados y con él por su historia personal que recorrió desde la UCD y todo ese pasaje relacionado con el Opus, es decir, tiene un vínculo histórico por su propia trayectoria con los sectores globalistas. Y por lo tanto, eso le da toda la fluidez de diálogo que tiene con el FMI, que tiene con un conjunto de sectores financieros. Lo que pasa es que también, al tener el componente de los sectores de bancos provinciales privatizados, tiene el otro elemento, es decir, no es una cuestión homogénea. Sí, vos lo acabas de decir que hubo un copamiento del continentalismo en la Reserva Federal que puede ser lo que esté trabando, que no terminan de llegar. Viste, yo ya digo los 10.000 millones de dólares del fondo parecen lo del general Alay, ¿viste, Walter? No llegan nunca. ¿Eso es lo que está trabando un poco la disputa? A mí me parece que eso es lo que está trabando, pero eso más el intento del golpe financiero llevando el dólar a más de 400 y a cerca de 500, algo que observamos hace 60 días atrás, lo que puso de manifiesto es que es el grado de tensión, pero también puso de manifiesto la capacidad que tienen los BRICS con Lula y con Xi Jinping de inmediatamente pasar todo lo que se llama la balanza comercial de economía real con la Argentina a yuanes y a reales. Eso frenó la corrida, eso frenó la corrida. La bloqueó, y además como vos seguramente sabés, en la reunión de agosto va a haber un salto cualitativo en el anuncio del lugar del yuan como moneda internacional reemplazando. Y llevándolo a la Argentina, vos sabés que la balanza comercial en yuanes y reales permite aproximadamente reemplazar el dólar en casi un 57% de la economía, de la balanza comercial. Sí, 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 estamos hablando con los yuanes solo, estamos hablando para un año de 9.500, 10.000 millones de dólares menos que se usarían, y si se logra lo de Brasil a partir de los BRICS, estamos hablando de otros 4.000, 5.000 millones de dólares, o sea, es una cifra importantísima, ¿no? Exacto. Eso te permitió, de alguna manera, bloquear el golpe de mercado. Un golpe de Estado a partir de instrumentos de mercado, que hicieron los sectores que vuelven a ser poderosos en el EFM. Lo que pasa es que los que te ayudan a salir del golpe, del intento de golpe, es el Brasil y China, es el multipolarismo, es un actor que no es ni los continentalistas americanistas de Texas, ni los globalistas de New York. Es decir, es el sector que hoy, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, que es una guerra entre la OTAN, contra la Organización de Cooperación de Shanghái, porque esa es la verdadera síntesis para hacer un análisis internacional, este tercer actor de la Organización de Cooperación de Shanghái, el BRICS, el BRICS cuyo banco de los BRICS preside Dilma Rousseff, es decir, Lula, entonces, son los que te ayudaron a sortear el golpe de mercado. Ahora, ese sector está planteando un respaldo, Lula manifestó un respaldo muy, muy fuerte por el embajador argentino en Brasil. Daniel Scioli, claro. Exacto. Qué interesante, che. Qué interesante. Escuchame, Walter, me quedan tres minutos y te quiero aprovechar al máximo. Dado este entorno único, que muy pocos pueden expresar tan claramente, ¿cómo ves entonces lo que va a pasar en este año electoral? Cerrá vos con tres minutos para lo que vos quieras. Bueno, yo creo que vamos a tener un escenario de fuerte crisis, como ya se observa al interior de Juntos por el Cambio, y una crisis que lo debilita y lo fragmenta, y por otro lado, una cuja muy importante por definir el candidato a presidente, a quien cabece la fórmula en lo que es el frente de todos, unidos por la patria, ¿no? Esa fuerte tensión y crisis está planteada para construir una síntesis. En esa síntesis hay que tener en cuenta lo que nosotros acabamos de decir. Y en esa síntesis, el rol de Brasil, el rol de los multipolares, de China, es decir, incluso el rol del Papa Francisco, juegan un papel muy importante en la construcción de lo que va a ser una expresión de fórmula síntesis, ¿no? Porque lo que quedó expresado ayer, anteayer, en los últimos tres días, es que se necesita una síntesis entre las dos grandes manifestaciones. Esa síntesis se tiene que producir, se va a producir. A mi modo de entender, creo que va a ser importante tener en cuenta en esa síntesis el rol de China, de Brasil, este... Perdón, me quedan 10 segundos. Y del Papa Francisco, ¿no? Correcto. A ver si, una vez más, vos me querés decir que el globalismo, Black Rock, los grandes jugadores de las finanzas internacionales, apuestan a o un Rodríguez Larreta de la oposición o a un Daniel Scioli dentro del frente de todos, ¿eso es correcto o estoy diciendo algo malo? No, 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 no. El globalismo apuesta a masa dentro del conjunto. Ah, y a Scioli, ¿qué es una alternativa? Expresa la voluntad, este... La voluntad, digamos, los respaldos que vienen de Brasil, es decir, de los dos grandes del BRICS, Brasil y China, e incluso del Papa Francisco, ¿no? Ah, correcto. Que no es un jugador menor. Ok, ok. O sea, Guado de Pedro sería el que, más o menos, bueno, se entiéndase, uno que patea el tablero, el del medio, el de la síntesis de lo que hoy sería una salida distinta a la hegemonía de Estados Unidos, China y Brasil, es Daniel Scioli, y la salida de los globalistas es masa. ¿Eso está bien? Exactamente. Clarito. Se me terminó el programa, Walter. Quedamos para otra vez seguir con esto. Tenemos para hablar largo y tendido. Así que te convoco para la próxima y te agradezco, como siempre, que me atiendas, ¿eh? Siempre estaremos, Jorge. Un gran abrazo. Clarísimo, como siempre. El profesor Walter Formento, ¿eh? La perestroika en Estados Unidos. No se pierdan ese libro. Gracias.